Se la manejai, se la manejai Se la manejai, se la manejai Ah, 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 bebe, me estás tan bono Sexual baby, sexual baby Ah, 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 bebe, me estás tan bono Sexual baby, sexual baby Me tienes loco por tus besos Tu boca me tiene preso Deliposas, con sabor a fuerza Te haces una guita, de mi cabeza Tienes la destreza, hechizo en mi boca Me meto ese cuello y enseguida te enviar locas Me meto tu, tu, tu y mil maripositas Me envuelto en mi barriguilla, quiero hacerte cositas Si lo haces como besos, será todo perfecto Déjate llevarle, aprovechamos el momento No hay ninguna Se me suave, bebe Bebe, besas también Se echó el bebé, se echó el bebé Bebe, besas también Se echó el bebé, se echó el bebé Oye, besos Se echó el bebé, besos Me meto el bebé, besos Y enseguida tu secreto, bailes el truco Serán los besitos de más de quince minutos Si me tienes mala, vilo con los pasadas Me llamo por favor, baby, que me tienes mala Ya no me quita, yo pongo ansioso Me quita empegado Y seas famoso, un beso que me da, un beso que me gozo Te quiero probar, te juro me tienes nervioso Why not, why not, do it every girl last No hay ninguna Why not, why not, do it every girl last Sensual baby Ah, bebe, besas también Sensual baby, sensual baby Ah, bebe, besas también Sensual baby, sensual baby Ah, bebe, besas también